Juegos para saltar a la cuerda, mira, no había otra cosa. Soy la reina de los mares y tú ya no puedo ser. Tiro el pañuelito al suelo y le vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, quien te pudiese tener dobladito con el bolsillo como un pliego de papel a la una, a la dos y a las tres, y a las tres salíamos. Eso que te he dicho, asantando. Y éramos a lo mejor tres o cuatro y tenías que guardar fila. Cuando salía la una, entraba la otra. Esas eran las diversiones. Y vivíamos en Moncalian, en un pueblo que no tenía escuela. O sea, daban clase a los niños y eso. Y nunca son viejos. Hasta que ya la cosa ya fue eso. Y la maestra que había era una gran señora, que era de Ampuero. Y entre la maestra y un chico de Moncalian, que había estado embarcado y tenía ya muchas cosas, pues solicitaron una escuela al marqués de Valdecilla. Y la escuela que tiene Moncalian la hizo el marqués de Valdecilla. O sea, era del marqués de Valdecilla. Y después ya Moncalian ya era un pueblo más moderno. Además que cogía barrios por otros sitios que se llamaban Vidular, y el Pico, y la Tejera. Había barrios de niños que cogía la iglesia, que no tenían allí iglesia, tampoco estaban por, como si diría yo, por los montes. Con caseríos por los montes, y bajaban a la escuela a Moncalian. Una maestra que nos enseñaba mucho, mucha religión. Era muy devota de la Virgen de la Aparecida, que era de Ampuero ella. Y nos enseñaba cosas de la Virgen, o sea, bueno, eso de la iglesia era terrible. La oración del verso que yo saqué, que saqué no, que se me quedó en la cabeza. Es la bien aparecida, luz y faro de la mar. Es el amor de mi alma, desde que yo supe amar. Ella en mi niñez, mi cuna meció. Por eso desde niña, siempre la quise yo. Oh, dichoso pueblo mío, hijo de la santa fe, dame nuevas de mi madre, la madre a quien siempre amé. En la vida y en la muerte, su virtud sé de cantar, y al moriré a los cielos, su belleza contemplar. ¡Viva María! Madre mía, qué memoria tienes. Ese era como un verso. Nos enseñaba muchas cosas de la iglesia, mucho. A mí me caría mucho. No, no era mala, no, era muy buena, muy buena. Era ya una señora ya algo mayor. No, no. Nos enseñaba a hacer teatro y a cosas de esas. Iban a las escuelas, pues, a un pueblo que era ambrosero. La clase, pues, una casa, una casa que tenía allí un taller y nos enseñaban a tizar y a coser y a cortar. No, no. Mi madre era muy querida. También murió de cien años. Murió en Sabadell, en Gerona. Mi madre era una mujer, en aquellos tiempos se quiere decir lista, más que mi padre. Mi padre era muy trabajador, muy trabajador, pero menos culto, más menos culto. Mi madre si tenía que ir a pedir cinco duros a un vecino porque le hacían falta, iba, pero mi padre yo creo que era capaz de dejarnos morir y no tenía cara para ir a pedirlos. Mi madre fue muy valiente también, muy valiente. Yo creo que ningún hijo salimos a ella de valientes, todos bien pero así de valientes y no cobraba, le daban a lo mejor, qué sé yo, lo que le darían dinero, no sé, poco le darían también. Él volvía, ella volvía por un ejemplo al otro día del parto, volvía a lavar a la mujer y a curarla y a eso ella como de médico, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, que una vez estaba dando luz una, era nuera de ella, claro, una cuñada mía y ponía, ponía un, sería al marido o al hijo, bueno, no sé, apretar. Apretar de así para abajo y cuando le daba el dolor le decía apretar y decía al hijo, yo no aprieto, ¿qué queréis? Pues que lo mate, no matarlo vosotros, apretar vosotros, ay, ay Dios mío. Pues se dedicaban al campo, o sea, a tener vacas y ovejas y al campo. Pues tenían, tenían el que más y el que menos tenían, por un ejemplo, ovejas que salían. Y en invierno teníamos que ir con las ovejas al monte. Porque si no se, para sacarlas, para volverlas otra vez a casa, cada uno con su rebaño, pues a sembrar el maíz y las alubias. Después había que, se decía cuando nacieron, salarlos con las faras y resallarlos después. Pues, mira, un día que hacía viento y estaban las panojas para coger. Y mi padre, esto me acuerdo, mi padre, estábamos en casa y decía, hizo viento y estaban las panojas para cogerlas, para traerlas secas y bien a casa. Y mis hermanos eran un poco así, calmaos, decía, venga hijos, vamos a coger las panojas hoy, que vale un más, un día que cien, lloviendo. Vamos, que están muy secas y eso. Y andaba como algo maluco y decía, me acuerdo que le decía a una nuera, dice, bueno, usted no vaya, ya vamos nosotros. Pero fue, pero tardó poco en volver a casa. Volver a casa y al momento de volver a casa, como a la hora o así, se murió. Yo, 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 yo ya estaba casada. Yo estaba casada, sí. Y vivíamos, no vivíamos juntos, vivíamos en un caserío que era de él y no le había dejado a nosotros, o sea, para vivir. ¿Cómo fue la guerra? No sé ni explicarla. La sé, pero no sé ni explicarla. En la guerra, pues nada, aquí estábamos oyendo cañonazos y cosas. Pero no hubo, por ejemplo, entre los vecinos unos de una mano y otros de otra, no. Y la guerra, en casa de mi padre, había una, había vacas que daban, que daban leche. Y en aquella temporada solo había una, que las otras estarían reñadas, a lo mejor pienso yo hoy. Una y nos la llevaron. Los rojos nos llevaron la vaca. Que daban leche y nos dejaron sin leche. Sí, hay, la guerra entre los pueblos había mucho piquillo. Unos de un lado y otros de otro. Y mal, mal. Para los de Moncalian, dinamita. ¿Para qué? Para los de Moncalian, dinamita. Cuando venían, cuando hacían los racionamientos, a lo mejor de lo que sea, de azúcar o… Y no había luz. Había que también comprar petróleo, a estraperlo. Mal, mal, mal se pasó. Pues sí, claro, que llevaron chavales. Murió uno, uno de Moncalian, en la guerra al pobre. Y no tenían los padres más que él. Estaba, estaba soltera. Yo y mi novio era de la izquierda. Y en Moncalian eran de la derecha. Y a mi novio le denunciaron y le denunciaron y le tuvieron preso después. O sea, le denunció la derecha y le tuvieron algo preso en la guerra. Cuando nos íbamos a casar, pues ya sabes, unos eran de izquierda, y mi marido era de izquierdas. Y resulta de que fue a decirle al cura que había de Moncalian, era de Moncalian y Ambrosero. Fue a decirle que se quería plocamar y le dijo al cura que tenía que llevar para las pocamas la fe de nacimiento y de bautismo y de todo eso, que si no, pues él no le podía, no le podía leer las pocamas. Y el cura de Gama era un sueño raro, pero bueno. Pues mi marido había nacido cuando aquellos estaban los padres en Sagunto, en Valencia, y él nació allí en Sagunto. Y había que aquí, para las pocamas y eso, traer la fe de bautismo, de nacimiento, de bautismo. Y le dijo, y el cura de aquí, de Moncalian, dijo que él sin hacer autismo no casaba a nadie, que no nos casaba. Y entonces, pues, bajó, se lo dijeron al cura de Gama. Y le dijo, pues si no los casa él, bájelos aquí, le dijo a mi suegra, bájelos aquí, que yo los bautizo, que ya sé quién es usted, que no tiene ningún hijo sin bautizar. Y después, parece que el de Moncalian se arrepintió. Y dices, bueno, pues sí, ya los caso. Y le dice a la de Gama, dicen, no, los va a casar, los caso yo. Y por eso, de Moncalian, tuvimos que ir a casarnos a la iglesia de Gama. En la de Moncalian, no. Cuando yo me casé, fui a correr tierras y íbamos a, nada menos que a Madrid, que era donde tenía él una hermana casada y tenía, estaban muy bien. Y yo fui a casarme y la madrina, que habíamos sido nosotros, padrinos de la boda, de la que fue eso, me regaló un bolso. Y aquel bolso es donde llevaba yo el camisón en el bolso. A correr tierras con el camisón en el bolso. Ni llevaba más, ni llevaba más, me acuerdo. Ay, Dios mío, qué miseria. Al despertar por la mañana y salir de eso, que íbamos a ir a Madrid, en el bolso no llevaba más que un, no llevaba más que el camisón. Y no tenía con qué peinarme. Y tuvo que ir el novio a comprar un peine pa' peinar la novia. ¿Qué le parece a usted? Teníamos vacas. Teníamos vacas, o sea, que nos dieron los padres. Y teníamos una, hicimos una casa, en terreno que era de mis padres, una casa. Y teníamos, entre unos y otros, entre unos y otros, nos dieron vacas. Teníamos alguna vaca. Y yo, pues, al campo también. Y a criar los hijos. Había un depósito, claro, en gama ya, de la penilla. Y había que bajarlo a gama, en burros. Un burro, por un ejemplo, con dos alforjas y una en cada sitio. Y así bajábamos a eso. Y encima, sentados, encima al burro. Cuando veníamos, bajábamos en las ollas, una olla a cada sitio y montados en eso. Y subíamos ya para arriba, para Moncalian. Pues a lo mejor bajábamos tres o cuatro burros, yo no lo sé. Y había uno de gama, que se creía que era porque los padres tenían una tienda. Y me dice, oye, si te caes del burro, ¿quién te monta? Y yo le digo, no el cabrón que me lo pregunta. Mira, mira, a los que iban en el burro, se caían del burro abajo, de risa que les dio, porque se quedaban como lo que era, un bobalicán, porque, ¿quién dices? Pero yo descaraba también. Madrugaba por la mañana, así iba a la… Como tenía que ir lejos, a lo mejor de un pueblo a otro, pues tenía que ir. Para dar de comer a la pareja, porque no la iban llevar las vacas, por un ejemplo, sin comer nada. Tenía que ir a arreglarlas para que tenían que trabajar después. Y tenía que trabajar mucho, claro. Y él tenía que trabajar mucho, para arreglarlas, para después ir a trabajar. Mi marido trabajó mucho, mucho. Yo lo dejé cuando se murió el marido. Después ya he tenido que estar en poder de los hijos, para acá y para allá, cuidando nietos. No, me han tenido muy bien los hijos. Me han salido unos hijos bandera, eso sí. Eso sí. Y la vida ha evolucionado mucho, 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 mucho. Teníamos. Teníamos candiles de petróleo, luz, nada. Me acuerdo que una vez, eso ya bien adelante, vino un… Mi marido tenía una hermana casada en Madrid. Y venían a… O sea, a Gama, que era acá donde estaban. Venían. Venían a lo mejor a pasar días. Y ese… Tenían dos hijos. Un hijo y una hija. Y subió una vez a… A nuestra casa, a Mocaleán. Y en Mocaleán no había luz. Eran candiles de petróleo. Y el niño, pues como no estaba acostumbrado a aquello, quería apagar y decía… Y de dónde se apaga esto que yo no lo puedo apagar. Y viene un hijo mío. Y viene un hijo mío. Y le dice… Mira, sopló y le apagó. ¿Y ves cómo se apaga? Aquel buscaba algo para pagarle. Y el mío le dice… Mira, tú eres tonto. Mira, se apaga así… Y apagó… Apagó el candil. En Mocaleán había un agua. Un agua… Mucha agua y muy buena. Venían a buscar agua a Mocaleán de pueblos, de por allí. Sí, eso sí, sí. Cuando estoy con los hijos. Cuando estoy con los hijos, lo tengo todo allí. Como el día que hice los años. Este año. Los tuve los cinco. Y nietos. Y tuve bisnietos. Un bisnieto que es… Que es un encanto. Los bisnietos ya. Y tengo una tataranieta. Pues yo… Que quiero a toda la familia. A mis hijos. Eso ya no lo puedo explicar. Nietos y bisnietos y bisnietos. Y hasta la tataranieta. Y mis sobrinos y primos. Y todos los quiero a muchos. Muchos les deja. Yo no voy con ningún… De este mundo al otro. Con ningún pesar de ninguno de mi familia. No. Siempre dirán, pobre mi tía. Pienso yo que lo digan. No lo sé. Creo que sí. Yo creo que sí. Como tampoco. No creo que deje ninguna persona que quede en este mundo que diga. Que bien hiciste el marcharte. Que te lleven los demonios. Pienso yo. No lo sé. Porque yo tampoco no he hecho mal a nadie. Ni quiero mal a nadie. Pa todo el mundo. Quiero felicidad. Y todo el mundo se porta bien conmigo también. Y todo eso es. La vida. Ya está aquí. La vida. Ya está aquí. La vida. Ya está aquí. La vida. La vida.